Pau! I want to be here! All right, I've got to go! I don't care. Pau! Yoko! Yoko! Yo soy un chico de un chico de mamis! Yoko! Yoko! La belleza y el primero de las cartas. Nada. Tu turno. Nada. Paso. 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 No gano. No gana. Perdido. Paso. Pasan. ¿Cuántas te quedan? ¿Una? Oh, ganó. No, te queda una. Ganó.